Una invitación divina. Vengan y vean. Juan 1, 39. Jesús les dio una invitación abierta. Vengan y vean. Qué honor ver dónde se alojó Jesús. No sabían que al venir al Salvador, verían mucho más que dónde vivía. Verían a Jesús caminando sobre el agua, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos, dando la vista a los ciegos y en el clímax muriendo en agonía en la cruz. Pero eso era todo el principio, el primer paso para reconciliar a la humanidad con Dios. Porque pertenecían a Jesús, serían hechos puros de corazón por su sangre y eventualmente verían a Dios. Esto es todo lo que tenemos que decir al escéptico. Vengan y vean. Mundo ciego, ven a ver. Pregúntate, ¿cómo puedo venir y ver a Jesús cada día? ¿Qué puedo hacer hoy para que eso sea una realidad? Padre, manténme viniendo y viendo al Salvador.